Muy buenos días, me da mucho gusto estar en esta mañana aquí en las instalaciones del DIF. Saludo a mi esposa Elvira. Gracias por el trabajo que está llevando a cabo todo el personal del DIF estatal, de los DIF municipales, para poder hacer llegar los programas que más requiere hoy la sociedad y sobre todo en medio de esta pandemia sanitaria. Estamos aquí para poder atender, para mitigar la situación que viven hoy las familias en situación más vulnerable. Agradezco la presencia del señor presidente municipal de Durango, del lichado Jorge Salón del Palacio, de la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, de la diputada María Elena González, igualmente del señor secretario de Educación, de Rubén Calderón, igualmente de la directora del DIF estatal, de la doctora Rocío, igualmente de la directora del DIF municipal, Sandra Bucetaz. Y decirles que hoy nos da mucho gusto que podamos iniciar aquí en nuestra capital del estado este programa que hace unos días dimos inicio en la laguna y que ahora lo hagamos aquí en la capital para hacer llegar a las familias desde los niños, desde las mujeres embarazadas, de los adultos mayores, de personas con alguna discapacidad, hacerles llegar cerca de 400 mil despensas que se van a entregar hasta los 39 municipios del estado y donde hoy reconozco la gestión que ha hecho el DIF estatal por conducta de mi esposa Elvira con el DIF nacional para poder reconvertir lo que el programa de desayunos escolares en despensas que llegarán a los hogares donde están los niños que recibían esos desayunos escolares. Así es que en medio de la pandemia sanitaria, en medio de la crisis económica que se está generando producto de la pandemia, estamos tratando de ayudar, de hacer que esta situación que viven las familias hoy sea menos crítica, que podamos generar las condiciones para que salgan adelante. Por ello, se entregan hoy, además de estas despensas que se están reconvirtiendo de los desayunos escolares a los niños que van, que los recibían en despensa, se entrega también el apoyo que tradicionalmente el DIF ha apoyado a los municipios con los programas de despensas para adultos mayores, para mujeres embarazadas, para niños desde 6 a 12 meses, de 2 a 5 años y de 12 a 24 meses. O sea, son 5 modalidades en las que se están distribuyendo ahora las despensas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que realmente esta despensa vaya con todos los nutrientes que requieren desde los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y de esa manera que estos apoyos realmente ayuden a resolver la situación alimentaria de cada una de las familias. Aquí en el municipio de Durango son aproximadamente 125 mil despensas que se van a entregar y reitero, son cerca de 400 mil en todo el estado. Así es que estoy seguro que este programa, estas despensas habrán de llegar a quien más lo necesita y agradecerle a todo el personal del DIF estatal, de los DIF municipales y de todos los funcionarios de los trabajadores de las diferentes dependencias del gobierno del estado que gracias a ellos, estas despensas van a llegar a cada uno de sus hogares. ¿Así se va a hacer? O sea, cada uno de sus hogares aquí es un esfuerzo enorme el que se va a realizar porque estas despensas no se entregan en la calle, no se entregan en las plazas públicas. Estas despensas van al lugar donde vive cada una de las personas que requieren estos apoyos. Por eso es un esfuerzo muy importante. ¿Por qué se hace ahora de esta forma? Porque estamos en esta situación de la pandemia sanitaria donde lo que queremos es cuidar la salud y la vida de las personas. Y por ello es muy importante que podamos cuidar todos los protocolos desde la sana distancia, del cuidado de las cuestiones de higiene para poder garantizar que haya menos contagios y de esa manera podamos cuidar la salud y sobre todo la vida de las familias, de las personas en Durango. Así es que muchísimas gracias nuevamente a todo el personal del DIF y de los DIF municipales por este esfuerzo que están haciendo. Sé que esta labor será o es para bien de los que más lo necesitan. Así es que enhorabuena, vamos a seguir trabajando a pesar de la situación financiera crítica que vivimos en Durango el gobierno sigue haciendo un esfuerzo para poder ayudar a quienes más lo necesitan hoy que vivimos una situación en materia de salud. Que tengan un excelente día.